recibiendo sus mensajes para inscribirse en la promoción que tenemos preparada para el 10 de mayo. Promoción sorpresa. Para que usted pues anote a su mamá o usted misma, anótese, lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros al 844-11010, esto vía mensaje de WhatsApp, nos deja su nombre completo, la colonia de la cual se comunica y entonces así tan sencillo usted ya va a estar participando para el próximo 10 de mayo hacerse acreedora a uno de estos grandes regalos, grandes sorpresas que Telesaltillo tiene para ustedes en su día. Y no lo olvide puede inscribirse usted, inscriba a su mamá, inscriba a su abuelita, sus tías, inscriba a quien considera y que le tenga mucho efecto. Agarra el teléfono del marido, agarra el teléfono del hijo, de la hija y de todos ponga su nombre. Pero que se sean mamás, ¿verdad? Sí, que sean mamás, tienen que ser mamás, acuérdese, ese es el requisito porque estamos celebrando a las mamás el próximo 10 de mayo, entonces mándenos un mensajito y con gusto lo estaremos anotando. Perfecto. Vamos a hacer un corte Gracias. Gracias por ver el video